Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly-doppler-disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Disruptivo. Este es el primer episodio nuevo que hacemos en este año, la primera entrevista que hacemos en este 2020. Estoy muy contento porque está aquí con nosotros Guillermo Acuña, uno de los cofundadores de Cumplo, que vamos a platicar un poquito más de qué se trata esta startup tan interesante. No se despeguen de este episodio de Disruptivo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a la cabina, bienvenido a este primer episodio de Disruptivo en el 2020. ¿Cómo está todo? Bien, ¿y tú, Juan? Muy bien también, contento de tenerte por acá y contento de platicar con ustedes porque en realidad hay muchas cosas. Ustedes están teniendo un éxito bastante importante ahorita. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender de ustedes. Estoy seguro que nuestra comunidad en Disruptivo va a poder estar aprendiendo mucho. Así que pues vamos a empezar. ¿Qué te parece desde cero? Porque seguramente habrá gente de afuera que nos está escuchando que no sabe quiénes son. Entonces, cuéntanos qué es Cumplo. Bueno, Cumplo es un mercado de créditos para pymes. Lo que hacemos es que conectamos a pymes que necesitan financiamiento para crecer con inversionistas que le pueden prestar el dinero. Entonces, básicamente es un sitio web donde hay pymes que aplican, pasan ciertos filtros y una vez que están autorizados, publican una solicitud de crédito y los inversionistas le prestan el dinero. A mí me encantan todas las herramientas como de financiamiento alternativas porque en los, no sé, creo que en los, ya no sé ahora ni cuándo, pero en los 7 o 8 años que he estado trabajando con emprendedores siempre es uno de los dolores más grandes que existen, ¿no? El financiamiento. Y la verdad es que las opciones son limitadas. Bueno, o cada vez son menos limitadas, cada vez son más opciones como ustedes. Pero en realidad es muy escaso el capital. Es muy escaso el capital sobre todo accesible para emprendedores o para pymes que están empezando, ¿no? Y entonces me parece muy interesante lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo funciona? O sea, desde el lado de, asumiendo que nos están escuchando, vamos a hablar tanto del lado del inversionista como del emprendedor, ¿no? Pero empecemos del lado del emprendedor. ¿A qué nivel trabajan? ¿Desde etapas de idea o tienen que ser ya empresas con ventas consolidadas? ¿A qué nivel están ustedes? Para que acabemos de entender. Sí, son empresas con ventas ya consolidadas. Ok. Y nos especializamos en las empresas que le venden a otras empresas. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, tú tienes una fábrica de zapatos. Le vendes zapatos a Liverpool. Y Liverpool te paga plazo. 60, 90, 120 días. Y llega, ya le vendiste a Liverpool, te conseguiste el capital inicial para hacer los primeros zapatos. Y te dicen, ya, te voy a pagar en 60 días, 90 días. Y tú tienes que pagar sueldos, tienes que pagar impuestos, hartas cosas. Y entre medio aparece el Palacio del Hierro y dice, ya, yo te compro un millón de zapatos. Y tú dices, yo le acabo de vender 100.000 zapatos. No tengo lana para producir un millón de zapatos. ¿Qué hago? Y ahí nosotros le empezamos a financiar esos desfases de caja. Ok. Entonces, con la factura de Liverpool, le generamos un crédito que está atado al flujo de esa factura. Y le damos generando financiamiento en base a sus ventas regulares. Ese financiamiento para poder tener ventas adicionales. O sea, en este caso, el emprendedor del que vende zapatos va a tener un financiamiento que le va a permitir comprar la materia prima y crecer. Y entrar a sobrevivir, porque es una causa de fracaso en muchas empresas. O sea, la falta de flujos por este tipo de políticas de pagos gigantescas que hay, ¿no? Mata a muchas empresas. Como dices, se quedan sin flujos para pagar la nómina, para nada. Entonces, pero más allá de sobrevivir, les permite crecer y les permite, ¿no? Sí, y además hay un tema, porque las empresas pequeñas, los clientes les pagan a plazo, porque son pequeños, y sus proveedores les piden pagar al contado, porque no confían, porque son empresas pequeñas. Entonces, están atrapados ahí entre medio de sus proveedores y los clientes, y necesitan esa caja, ese juego. Y la gracia es que cuando tú le das el financiamiento a una tasa justa, que al final es lo que se genera a través de la interacción de los inversionistas con los solicitantes, le permite ir tomando un nuevo negocio, trayendo ese flujo al presente, ahora. Y eso es lo bonito, lo interesante. Claro. No, y es un temazo. De hecho, o sea, tan es un tema relevante que, por ejemplo, en Chile, correcto si equivoco, pero hace dos años, o sea, creo que en 2008, se aprobó una ley justamente para que las empresas no puedan pagar a más de 30 días. No sé la implementación como... Bueno, la gente ya habrá escuchado tu acento, y tú eres de Chile, la empresa es de Chile, aunque tú llevas aquí en México un par de años. Pero, por ejemplo, Chile es un ejemplo de cómo se trató de licitar, ¿no? Para reducir las políticas de pagos a 30 días, según lo que yo tengo entendido, no ha funcionado de manera increíble. En México ahorita se está tratando de negociar. La SEM, que nuestra audiencia ya la conoce, la Asociación de Emprendedores de México, está ahorita gestionando, está ahorita tratando de hacer que se pase una política pública de pagos a 30 días, porque literalmente hoy las empresas pueden abusar total... Sobre todo, como decían, las grandes empresas pueden abusar totalmente de los pequeños emprendedores, de los pequeños productores, pagando a 180... Yo tengo casos de clientes míos que me han pagado a nueve meses, ¿no? Entonces, con cualquier excusa y cualquier proceso y cualquier... Entonces, es un tema enorme que hasta se ilícita. Y ustedes, en cambio, o sea, bueno, y ustedes atienden este problema y permiten que mejoren muchísimo las condiciones de los pequeños emprendedores, que se nivele mucho más la cancha, digamos. Sí, exacto. En Chile, como yendo a la primera pregunta, se generó esta ley de pago a 30 días. Ha funcionado, hay como algunas cosas que funcionan, otras que no. El tema es que hay algunas empresas que tienen... hecha la regla y hecha la trampa, como decía Chile. Entonces, no le permiten facturar a sus proveedores hasta que hay una orden de compra. Y la orden de compra tarda... Y la orden de compra se demora 120 días y después pagan a 30 días cuando se emite la factura, pero ya son 150 días, 50 el plazo que se demorara en emitir la orden de compra. Entonces, ahí hay algunas implementaciones que todavía están en rodaje. Sí, obvio, es un tema normal y que hay grandes empresas que se financian totalmente de sus proveedores, ¿no? O sea, que sus estrategias de financiamiento, de flujo de capital, es pagar lo malo posible. Obviamente, con la implementación de una ley no va a cambiar todo, pero está el proceso, entonces, ¿qué pasa? Sí, a nosotros nos contaron acá una... del caso de una gran empresa mexicana, que la compraron unos tipos europeos, y a todos los proveedores, para mejorar los ratios financieros, le dijeron ya, les vamos a pagar en vez de 60 a 120 días y ya no pueden hacer factoraje. Y mataron a la mitad de los proveedores chicos que no podían sobrevivir eso, y los proveedores que sí pudieron sobrevivir se hicieron millonarios, porque eran los únicos que les vendían. Pero fue de un momento a otro, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar nuestros indicadores financieros para Europa y no sé qué. Ahí está. Yo he oído un par de... no había oído esa historia en particular, he oído un par de historias similares. Eso, alguna vez me contaron de una de estas grandes empresas consultoras que trabajó igual con un corporativo, uno de los corporativos mexicanos más grandes, más importantes, y la... o sea, la gran propuesta después de meses y meses de consultoría de cómo poder aumentar los flujos y los ingresos era la única... o sea, la única propuesta concreta era cambia tus políticas de 90 a 120 días, ¿no? Y entonces se vuelve un... o sea, claro, los grandes cada vez tienen más posibilidades, tienen más apretados a los chicos y los chicos no tienen que hacer. Y ahí es donde entra cumplo. Cuéntanos un poquito como... es que el servicio ya nos lo explicaste, pero como desde el punto de vista del emprendedor, ¿cuál es el proceso que tiene que pasar para poder acceder a un crédito? Porque seguramente hay gente que nos está escuchando que le puede parecer interesante, ¿no? Que todo el tiempo los emprendedores estamos buscando fuentes de financiamiento. Ya vimos que si estás empezando y estás en cero, si tienes una idea, hoy no es para ti, ¿no? O sea, hoy tienes que buscar otras fuentes de financiamiento. Pero muchos que ya estamos, que ya íbamos 3, 4, 5 años, ya tenemos ventas, tenemos estos problemas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que acreditar? ¿Cómo funciona para que yo pueda obtener este tipo de financiamiento? Sí, básicamente nosotros estamos en el proceso de ser una empresa regulada por la CNBB. Sí, vamos a ser una empresa financiera, una ley fintech. Y el proceso es bien parecido al de una financiera tradicional, una SOFOM o un banco. La única diferencia es que somos más rápidos y analizamos, bueno, es la misma información yo creo, pero somos más rápidos en dar una respuesta. Si es que la empresa tiene todo ordenado, todos sus papeles, que no es tan fácil porque los emprendedores son más ordenados. No, no nos caracterizamos por ser, exacto. Hablo yo de mí al menos. Yo también. Si es que tiene todo ordenado, podemos dar una respuesta en un par de días, o menos incluso. Y ahí a que se financia el crédito, no sé, después de dos o tres días ya estar financiado el crédito. Entonces, finalmente los requisitos son, no sé, los estados financieros, las escrituras, los constitutivos para verificar que la empresa está bien constituida, que el que dice ser el representante legal de verdad sea el representante legal. Revisamos temas de buró. No, no es requisito estar limpio en el buró o tener historial, pero sí, al menos que se vea razonable el buró. Vemos sus ventas y vemos, lo más importante, la relación que tiene con sus clientes. Ya. Con esta, por ejemplo... Sí, con la empresa con la que vas a usar la factura, ¿no? El ejemplo de la empresa que vende zapatos, o sea, vamos a ver cuánto tiempo tiene relación con Liverpool, cuántas facturas le ha hecho, cómo le han pagado. Y en base a eso generamos como un puntaje y ahí lo dejamos pedir crédito a ciertas tasas. Ok. Y eso, y somos bien exigentes, no tan exigentes como algunas instituciones financieras, pero somos muy exigentes porque el riesgo se lo va a llevar el inversionista. Entonces nosotros somos un mercado transparente, no ganamos si hay más, o sea, mayor o menor tasa de interés, sino que a nosotros nos interesa que haya más pymes y más créditos a través de la plataforma. Pero si falla algún crédito y perdemos la confianza de los inversionistas, se nos acaba el negocio. Claro. Hablemos ahora un poco acerca de los inversionistas porque también todos nosotros podemos participar, que a mí esto es de lo que me parece más interesante. Al final del día ustedes no son el banco que tiene el capital, ¿no? O sea, sino más bien son la plataforma que conecta, ¿no? Gente que quiere invertir. ¿Desde cuándo podemos invertir? Desde mil pesos. Desde mil pesos. O sea, prácticamente cualquier persona que quiera hoy puede entrar. ¿Tengo que tener algún requisito para ser inversionista? Hay que hacer como un KYC mínimo, que es como la información de que nosotros tenemos que verificar que tú eres la persona, verificar tu identidad, temas de regulatorios, pero es muy simple. O sea, te metes al sitio y te tienes que sacar una selfie, mover la cabeza así para demostrar quién eres tú. Subir algunos, ni siquiera, no, sacarle una foto a tus documentos y con eso ya puedes comenzar y obviamente fondear tu cuenta cumplo desde tu cuenta clave del banco. Y ahí empiezas a elegir cuáles son los créditos, de mil por crédito. La idea es que puedas ir diversificando la mayor cantidad de créditos de pymes posibles. Claro. O sea, de repente puedes estar invirtiendo en 30 pymes distintas en la plataforma. Sí, exacto. Tenemos inversionistas de todos los rangos, o sea, gente que está invirtiendo mil pesos constantemente, gente que está invirtiendo más de un millón. Ah, guau. Y en Chile, que ya llevamos más tiempo, vamos a cumplir ocho años, ya cumplimos ocho años, tenemos un fondo de inversión de 50 millones de dólares donde hay una compañía de seguro. Ok. Y un fondo de pensiones chileno, así como una Afore chilena, está invirtiendo en ese fondo. Son 50 millones de dólares que se están invirtiendo. Es de todo. Lo bonito es que es muy democrático, porque ese fondo gigante está invirtiendo en los mismos créditos que tú puedes invertir desde mil pesos. Y eso es algo que no se da tanto en el mercado, porque en el mercado, o sea, si tú buscas y tratar de ir a prestar una pyme, tienes que montar una financiera completa tú solo. En cambio, los grupos económicos más grandes sí tienen la lana para hacer eso. Entonces, esta cuestión democratiza el invertir en pymes. Y la gracia que tiene invertir en pymes es que cuando tú inviertes en pymes que están creciendo y les das acceso a tasas justas, van generando más utilidades, pagan mejores sueldos, emplean a más gente y al final contribuyen mucho más a la economía. Sí, me parece que en México nada más, creo que el 78% de los empleos, si no tengo la cifra incorrecta, vienen de pymes. Entonces, literalmente estás invirtiendo en el principal motor de la economía, que son las pequeñas y las medianas empresas, que recordamos que son de las que más complicado tienen para acceder a financiamiento. Es un planteamiento muy interesante. Oiga, hablemos de ustedes como emprendedores, porque creo que, como decía al principio, creo que podemos aprender mucho del camino que han recorrido. Ahorita nada más mencionabas algunos números y la verdad es que llama muchísimo la atención lo que se ha logrado. En México ahorita está el tema fintech, yo creo que es de los sectores del ecosistema emprendedor más fuertes o donde al menos hay más, no sé cómo llamarlo, ebullición quizá. O sea, es donde hay más fondos, es donde hay más startups, o al menos las startups están creciendo más. Pero cuando ustedes empezaron en Chile hace ocho años, ¿era lo mismo? O sea, hace ocho años el ecosistema emprendedor en México apenas empezaba, apenas se empezaba a hablar de emprendimiento. ¿Cómo estaban en Chile las cosas hace ocho años cuando ustedes empezaron? En Chile estaba bien parecido, un ecosistema emprendedor principalmente potenciado por este programa de Startup Chile que atrae a emprendedores del mundo que estén seis meses en Chile. Ese era como el primer, el inicio como el de gestionar este ecosistema emprendedor. Habían obviamente emprendedores de todos los rangos, pero todavía no habían tantos. No era tan normal hablar de emprendimiento. Yo cuando salí de la universidad, hablaba de emprendimiento e innovación. Yo en la universidad me acuerdo que tuve una clase de desarrollo emprendedor en toda la carrera y estudié administración de empresas. Y en una clase hablamos de emprendimiento y además eran pymes, ni siquiera era nada, no tenía nada que ver con startups o tecnología y demás. Y después volví cinco años a hablar con gente de la universidad y estaban todos así promoviendo emprendimiento y haciendo charlas y rap y cursos de emprendimiento. Entonces como que se fue desarrollando. Y cuando partimos cumplo, había de verdad como un tema de que no, todos pensaban que estábamos locos. Yo les contaba esto de que somos un mercado transparente que conecta a pymes con inversionistas. O se reían de mí, o nos tenían mucha fe, pero la mayor cantidad de la gente se reía. Y decía así como, ya, sí, pobre niño, soñador, idealista. Ya te vas a encontrar con la realidad. Nos encontramos con la realidad y le fuimos dando vueltas al modelo hasta que encontramos una idea que funcionara. Y acá estamos, muchos años después. Digo, obviamente es imposible en 10, 15 minutos que tenemos poder hablar de todos esos ocho años. Pero me gusta mucho que en el programa tenemos oportunidad de hablar con empresas más desarrolladas como ustedes, empresas están empezando, empresas están a la mitad, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que ustedes pasaron de ser una startup en la que a la mayoría de la gente se reía, ¿no?, de ustedes? Y había algunos locos que creían que es una buena meta, que creo que es normal al principio, un 90-10 quizá. ¿Pero qué fue lo que les permitió a ustedes demostrar en Chile que sí eran una startup con potencial de escalar a nivel global, de ser rentable, de ser exitosa, etcétera, de generar impacto positivo? No sé, ¿en tu experiencia qué te acuerdas o cuánto te acuerdas que fue el momento en donde ya dieron ese brinco? No sé si hubo un momento así discreto que pasamos ese... que dimos ese brinco, sino que se fue dando a poco, pero sí me acuerdo que cuando recién partimos, esto era, no sé yo, febrero del 2012 fue cuando lanzamos la... ni siquiera la lanzamos al público todavía en la plataforma, estaba así como en beta. En abril fue el primer crédito público a través de la plataforma. Y en mayo, junio, salimos en un periódico chileno, así como la empresa que quiere luchar contra los bancos. Así lo vendió el periódico. Que me imagino que de repente los han de seguir planteando así, ¿no? Bueno, de hecho... El tema es que cuando salimos en ese periódico nos vio un banco y el fiscal del banco, o sea, el abogado jefe, llamó al regulador chileno y dijo, estos son ilegales, hay que pararlos. Y nosotros llevábamos 2.000 dólares de ingreso en esos cuatro meses, nada. Recién habían salido las utilidades de los bancos por 500 millones de dólares del trimestre. Solo las utilidades, o sea, una cuestión totalmente absurda. Y nos estaban acusando a este startup de ser ilegal y presentaron una denuncia ante la fiscalía y todo. Como había un tema de regulación que no estaba claro todavía. Ya. Nosotros teníamos el respaldo de nuestros abogados que nos decían que era legal, sabíamos que era legal, pero aún así llegó la acusación. Y el tema es que esa acusación fue la mejor campaña de marketing. Porque literalmente... Éramos el emprendimiento chiquitito, enano, que se atrevía contra los bancos y los bancos habían respondido de vuelta, mandando al regulador. Y se creó todo como una narrativa así del underdog. Y llegaban muchos inversionistas a prestar dinero. Decían, yo no sé quiénes son ustedes, pero vi que están luchando con los bancos y odio a los bancos, así que yo voy a invertir con ustedes. Mira, qué buena. Y ahí como que logramos demostrar que éramos legales, hicimos un informe, levantamos capital para hacer un informe en derecho con abogados y todo. Y ahí logramos como pasar ese tema regulatorio. Y ahí fue como cuando, después de demostrarle al mundo que éramos legales y no rendirnos, fue cuando yo creo que empezaron a tomarnos en serio. Y ahí salieron, una vez que pasamos esa batalla legal, salieron otros emprendedores haciendo plataformas parecidas. Y fue bien interesante. Está padre porque, por ejemplo, ahorita en México con todo el tema de la ley fintech, bueno, tú ya llevas dos años acá, entonces también te ha tocado vivirlo todo. O sea, ha habido ese mismo, ¿no? O sea, ese mismo como backlash de que, pues, mucho se habla de que la ley fintech, que incluso los bancos la trataron de frenar mucho. O sea, que le metieron muchas trabas. O sea, ¿no? Hay gente que es muy crítica de la ley, por lo menos. Entonces, digo, yo sé que ahorita están en procesos regulatorios, entonces no profundizamos en esos temas. No sé qué se puede hablar y qué no. Pero de alguna manera, yo creo que está padre que lo platiquemos porque estoy seguro que muchos emprendedores se van a encontrar eso en cualquier industria. O sea, en el momento en el que hace ruido, imagínate esto, o sea, 500 millones de dólares versus 2 mil que tenían ustedes. No, ellos son en utilidad y nosotros solo ventas. Ventas, o sea, cero de utilidad. Por eso, pues, menos muchos dólares, me imagino. Pero está padre que, o sea, lo enfrentan, no se desanimaron. Yo creo que al principio, uno de los principales retos cuando estás empezando es tú mismo desanimarte, asustarte, creer que no vas a poder, ¿no? Y ustedes son un caso que demostraron que incluso con, literalmente, gigantes en contra pudieron ir avanzando, ¿no? Sí, siempre hay un factor suerte que no es menor y que hay que siempre dar gracias por eso. Hemos tenido suerte, pero también hemos seguido insistiendo y que tal vez rayando la locura. Ajá. Y hemos tenido suerte y acá estamos. ¡Qué buena! Ocho años después. Ahorita que mencionamos el tema de la suerte, creo que aquí no hemos hablado mucho de eso, pero uno de mis podcasts favoritos que se los recomiendo mucho a la gente que lo está escuchando se llama How I Built This, es un podcast en inglés. Y entrevistan a los founders de, pues, desde las startups típicas que todos conocemos, ¿no? Facebook y Airbnb y demás, pero también luego entrevistan gente que está trayectoria de más años, empresas internacionales, etcétera, etcétera, y siempre se hacen la pregunta al final de qué creen, ¿no? ¿Qué creen que es más importante? Las habilidades, ¿no? Como los skills o la suerte. Y la gran mayoría de CEOs, de emprendedores, dicen que siempre es más suerte que skills. Entonces, es un tema muy interesante como para ver. Yo creo que es un poco qué haces con la suerte que te toca, de alguna manera, pero sí, 100% hay condiciones, contextos en los que nos toca vivir que nos hacen afortunados en ese sentido, ¿no? Lo bueno es que cuando uno tiene suerte, empieza a traer más suerte. Y la suerte se va componiendo y ya... y tienen más suerte. Mira. Y te da mejor. Pero a veces hasta las cosas que parecen malas al principio, pues, acaban siendo buenas. O sea, como que eso es crear tu propia suerte. O sea, este tema de los bancos que ustedes tuvieron, que los atacaron, pues, era algo... O sea, me imagino ustedes, chavitos, solos, ¿no? Sin capital en ese momento. Pues, han de sentir que se les venía el mundo encima y que se les iba a acabar. Pero acabó convirtiéndose en algo que fue de mucha suerte porque les permitió tener esta narrativa, como dices, muy positiva, ¿no? Entonces, también es como se construye uno su propia suerte. Es verdad. Buenísimo. Oye, a ver, vamos a hacer fast forward. Y hace dos años te vienes a vivir a México, desde Santiago. Sí. Que no más por la parte cultural ya es un reto, ¿no? Yo creo que dentro de América Latina, las dos culturas más diferentes son la chilena y la mexicana en muchas cosas, al menos en mi experiencia. Pero, además, te viniste a abrir las oficinas de cumplo acá, que también es un reto. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fueron esos primeros meses? ¿Ya traías mucho capital atrás? ¿Fue fácil? ¿Ya traías un gran equipo? ¿O te viniste a como reemprender de alguna manera, no? No sé si llamarlo así, pero... Fue básicamente reemprender. Con seis años de experiencia a la espalda, fue un poco más fácil. Pero llegamos con Oliver, que es el otro chileno que se vino, llegamos los dos solos. Yo con mi familia y Oliver solo al principio. Ok. Y llegamos a ver qué es lo que teníamos que hacer para iniciar la empresa acá. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo esperaba tener más similitudes culturales con los mexicanos. Dijiste, ah, es América Latina. No, yo vi el chavo del ocho, toda mi infancia, las tortas de jamón, yo sé lo que son, pensaba que iba a ser, pero me di cuenta de que no sabía nada. Que no. Ni siquiera me entendían cuando hablaba en mi chileno. He tenido que neutralizar mi chileno. Sí, sí, no tienes el acento tan marcado como podría ser. Sí, como podría ser. Como podría ser. Seguramente si vas a Chile te regresa todo, pero... Y fue, al principio fue complicado porque nos costaba entender a los mexicanos, como que, no sé, por ejemplo, entrevistando gente, los mexicanos que entrevistábamos eran todos encantadores y todo así muy elocuente y nos faltaban esas como señales sociales que uno usa para identificar si son buenos o malos candidatos. Entonces al final le entrevistábamos a diez y todo era como si... Todos eran maravillosos. Todos, sí, todos maravillosos. Y después empezamos como contratábamos gente, nos dábamos cuenta que nos habíamos equivocado. Pero después, en la medida que fuimos teniendo suerte también con las contrataciones, como cuando contratamos a Fer, esas personas nos fueron ayudando a traer, a enseñarnos esas señales sociales para mejorar nuestro proceso de selección. Hay un tema ahí, a mí, yo que he trabajado desde Techo y Socialado un poco también que he trabajado con Chileos. Una de las cosas más difíciles en lo laboral, al menos para mí, es la diferencia entre lo asertivos que son y directos que son los chilenos y lo no asertivos y no directos que somos los mexicanos, ¿no? O sea, porque acá nadie te dice que no, nadie te dice que no le gusta, nadie te dice que está mal. Y en Chile, en la experiencia, es todo lo contrario. La gente es muy concreta. O sea, yo hasta me he peleado con gente en Chile porque creo que o nos están, o están siendo groseros o nos están regañando, ¿no? Y a la hora de la hora, no, simplemente son formas diferentes de, o sea, en México todo el mundo es muy polite y todo el mundo le da penita como ser mala onda, ¿no? Y no digo que en Chile todo sea mala onda, pero sí es muy distinto, no le da idea a la gente decirte que no en algo, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Y eso también nos costaba porque íbamos a reuniones con posibles clientes y nos hablaban maravilloso de esto, increíble, qué bueno que han llegado. Claro, nunca un cliente a veces que no. Y después, seguimiento, ¿cómo te fue? O sea, ya concretemos, ¿cómo sabes qué estoy viendo? ¿Qué presupuesto? ¿Qué no sé qué? Y al final ya tuvimos que empezar a diferenciar los no, o sea, los sí que eran no y los sí que eran sí. Y también ahí nos ayudó el equipo que estábamos reclutando. Y al principio sabíamos tan poco que con Oliver dijimos, ¿sabes qué? Ya, vamos de puerta en puerta por todas las financieras que atienden pymes, haciéndonos pasar por una pyme chilena que está haciendo operaciones en México, para ver quiénes eran, cómo atendían a las pymes, qué servicios les daban y para ver si podíamos identificar a buenos ejecutivos y traerlos a cumple. Ah, mira, muy bien. Entonces recorrimos todo y eso fue muy entretenido y así empezamos como a aprender y a darnos cuenta de estas diferencias culturales. Porque yo sé que ya la venta es mucho más, o sea, si no conoces a alguien de antes, el contacto, lo tienes que invitar a comer y es más vía social, de estar hablando, de la comida, de tomarse un tequila y los últimos cinco minutos de la comida, tocar negocios, cosas de ese estilo. Bueno, pero he aprendido, ya llevo dos años, tengo un hijo chilango, así que... Muy bien. Creo que ya algo, todavía no sé mucho, pero... Pero bueno, seguramente ya. Sí. ¿Y cuáles han sido, en estos dos años, cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado al abrir, al tener este segundo país? Porque incluso, yo creo que seguramente tenemos gente que nos está escuchando que sus emprendimientos tienen oportunidades para crecer. No es fácil, ¿no? Y da miedo, también puede dar miedo abrir en otros países. Nosotros hemos hecho proyectos en otros países, pero nunca, ya como definitivamente abriendo una oficina. El año pasado yo estuve, de hecho, en Estados Unidos, tres meses en un proceso para explorar las oportunidades de abrir por allá. Y puede ser muy abrumador, ¿no? Porque además, digo, en su caso, tú tuviste un equipo que se quedó allá, pero muchas veces los emprendedores, al principio, cuando abrieron otro país, tienen que tener un pie de cada lado de la frontera. O sea, ¿cuáles han sido los retos que se han enfrentado en estos dos años en abrir un mercado nuevo, en tener la empresa en dos mercados? ¿O son totalmente independientes la operación de ellas y la operación de acá? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Yo creo que eso es, hablando como de una perspectiva corporativa, o sea, Chile y México juntos cumple como una empresa chilena mexicana. El reto más grande ha sido cómo coordinamos las estrategias de los dos países. Porque lo más fácil sería decir, ya, México, tú arreglatela solo y Chile, tú arreglatela solo y desarrollen su propia tecnología y todo. Pero al final eso no es escalable, pues si quieres abrir un tercer país, no... Sí, sí, al rato en siete países cada quien... Sí, pues no puedes tener siete compañías distintas. Entonces la idea es... Qué buen punto, fíjate, qué buena forma de explicarlo. Me encanta. Encontrar el balance entre eso de que sean independientes, pero al mismo tiempo estén alineados, es lo que más nos ha costado, yo creo, viendo de una perspectiva como corporativa. Porque independiente de los retos culturales que hay en México para los chilenos, de armar equipo, de entender la regulación y todo, el que las estrategias no diverjan mucho nos ha costado. Claro. Porque es mucho más fácil decir ya, Guille, Oliver, ustedes, arréglensela, igual el CEO venía una vez al mes, al menos, a ver cómo llaman, pero igual, a pesar de eso, las cosas empiezan a diverger solas. Porque los clientes tienen necesidades distintas, la economía están viviendo momentos distintos, y en Chile la situación es totalmente distinta gracias a las protestas que lo que es en México. Claro. A pesar de que... Los puros cambios de gobierno, o sea, los puros cambios de gobierno que ha habido en los últimos años, en esta América Latina en general, pero Chile y México en particular, en el caso de ustedes, pues hasta las economías se van para dos lados completos, las macroeconomías se van para dos lados completos en distintos. Exacto. Entonces yo creo que ese ha sido el mayor desafío, y pensando ahora que queremos expandirnos a un tercer país, que vamos a aprobar con Estados Unidos. Muy bien. Tenemos que, estamos encontrando, no tenemos, estamos encontrando formas de organizarnos más como corporativamente, de manera que los países mantengan esa independencia, porque es sano, o sea, no puede llegar un, el director comercial de Chile, no puede llegar a decirle a el comercial mexicano cómo encontrar pymes mexicanos. Claro. O sea, no le da... Es un error muy común que pasa sobre todo en empresas más grandes. Sí, yo creo que al final ese error lo advertimos mandándome a mí y a Oliver, que éramos parte esencial del equipo en Chile, nos vinimos a México, entonces era fácil decirle aquí, Oliver, háganse cargo, pero hoy día tenemos que hacer que esas dos cosas vuelvan a tener una estrategia más común. Ese fue un acierto en el sentido de que pudimos comenzar cumple acá en México sin, o sea, con dificultades, pero si hubiéramos contratado a alguien, así como un representante en México, que no tenía la cultura que tiene el equipo, la cultura B y todo, tener a alguien que no está empapado a la cultura de Chile o el equipo original, iba a ser muy difícil abrir un nuevo país. Entonces yo creo que mi consejo a los emprendedores si quieren expandirse a otro país, que se vaya uno de los fundadores o alguien clave del equipo, porque si no hay probabilidades de fracaso. Especialmente en México y es como una cultura muy especial, entonces tienes que saber estas señales sociales. Claro. Sí, pero también tienes que traer la cultura que trae el equipo y sobre todo que alguien se incorpore al equipo trabajando desde lejos y demás, culturalmente se puede volver muy difícil para la parte corporativa porque no vive la experiencia que es estar en la oficina, que es estar en el equipo. Entonces me parece que es una gran lección y es una gran recomendación. Y me gustaría ir cerrando un poco el programa. Yo la verdad es que si por mí fuera nos quedamos aquí hablando un par de horas, creo que podemos aprender muchísimo más de ustedes. Pero antes de hacer las últimas preguntas, me gustaría preguntarte qué sigue, hacia dónde van ahora, estamos empezando el año. Digo, la gente nos va a escuchar en momentos muy distintos, pero está empezando el año, la década, hay quien diría que sí, hay quien diría que no, pero esa discusión la dejamos para los comentarios. Pero qué sigue para ustedes? Como ven, ya ocho años después, ya no son pinos, o sea, ya es una empresa sólida, es una empresa que está expandiendo. Nos acabas de decir que viene la apertura de otro país, que además Estados Unidos es un lugar muy interesante también para los latinos y ahí hay un mercado que puede ser muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué siguen la visión que tienen ustedes hacia adelante? O sea, hoy día nuestro objetivo acá en México, yo creo que México se va a convertir en nuestro principal mercado, más grande que Chile. Pues nada más la población total de Chile es... 17 millones. Que caben aquí en la Ciudad de México, si los invitamos un día que... Cabemos en todas las delegaciones. Claro. Yo creo que eso, potenciar México, seguir creciendo, yo creo que la oportunidad que hay de financiamiento a pymes en México es gigante, porque no hay mucho crédito a pymes en México. Por dar una cifra, en Chile hay cerca de un millón de pymes, en México hay como 4 o 5 veces más, y de acuerdo a la OSD, al año, tienen la misma cantidad de dinero en financiamiento. O sea, 4 veces más empresas reciben el mismo financiamiento que en todo Chile. Que tienen 4 veces más en crédito. Entonces, ahí te habla de lo inexplotado que está el mercado de pymes en México. Muchos de nuestros clientes, nosotros somos la única alternativa que tienen de crédito. No, imagínate, o sea, hablando de incluso como de descentralización, porque al final ustedes lo que hacen es democratizarlo. O sea, las oportunidades de financiamiento... O sea, deja de todo la Ciudad de México, pero que existe, o que en los principales 5 o 6 estados. O sea, pymes que las oportunidades de financiamiento que tienen pymes en estados como Chiapas, o como Nayarit, o como Colima. O sea, totalmente, digo que hay negocios y demás, pero es súper, súper escaso las oportunidades que encuentran emprendedores fuera de la ciudad o de las principales ciudades, ¿no? Sí, y de hecho le estamos apostando firme a México. Creemos que México va a ser más grande que Chile, si no este año, el próximo. Y la idea, además, la ventaja que tiene México, para nosotros, para las pymes, es que tiene una relación comercial muy grande con Estados Unidos. De hecho, por eso nos vamos a Estados Unidos, ni siquiera a Estados Unidos en general, sino que a Texas, porque Texas es el partner comercial más grande que tiene México. Y viceversa, para Texas... Yo no sabía eso. Para Texas el mayor socio comercial es México. ¡Wow! Hay por temas del petróleo y cosas de ese estilo, pero también hay muchas empresas pequeñas que le venden a clientes, o sea, empresas mexicanas que le venden a clientes en Texas, o empresas latinas en Texas que venden en México. Hay una relación comercial gigantesca. Y nos vamos específicamente a servir a los emprendimientos o las pymes latinas de Texas. Y nuestro sueño, ya una vez que tengamos la bandera ahí en Texas y en Estados Unidos, es empezar a hallar esa infinitud de fondos que hay en Estados Unidos, porque ahí están concentrados todos los fondos. O sea, si todas las cosas... No, hay... O sea, la experiencia que tuve yo el año pasado es... O sea, todo es por mil. O sea, todo es mil veces más grande. O sea, la cantidad de financiamiento es mil o más veces más grande. La cantidad de emprendimiento, la cantidad de oportunidades para pymes, la cantidad de... O sea, todo es cien mil veces más grande que lo que hay en México. Y asumo que lo mismo pasa que en otros lugares en América Latina, ¿no? Sí, y no solamente los gringos que están en Estados Unidos, también los latinos que tienen más dinero, que tienen cuenta en Estados Unidos. Lo que queremos hacer es conectar todos esos fondos que están en Estados Unidos y empezar a que se presten a pymes chilenas, pymes mexicanas, pymes peruanas, pymes brasileñas. Entonces, la idea es que sea... Ese es nuestro sueño que queremos realizar de aquí a cinco años, es tener un mercado de crédito para pymes en toda América Latina, contando a los latinos de Estados Unidos también, claro. Que hoy son más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, según yo. O sea, que imagínate, o sea, es casi como el cono sur o más. O sea, es una locura. Según, ¿no? Según un estudio de Stanford, hay cinco millones de pymes latinas en Estados Unidos. Mira. O sea, hay más pymes latinas en Estados Unidos que pymes en México. Es sacaño. No, es una locura. No, de verdad que hoy en día, digo, hay Estados completos en los que ya prácticamente la mayoría, o sea, creo que ya llegamos a... Ya llegamos, no yo, pero ya llegamos a las latinas de ser la minoría más grande y hay Estados donde ya no son minoría. Hay Estados donde definitivamente ya están a niveles increíbles. Guille, muchísimas gracias. Siempre cierro el programa preguntando. Ya te lo había dicho para que fueras pensando en la respuesta porque luego los agarró mucho en curva, pero algún libro o algún recurso o algo que te haya ayudado a ti en estos ocho años de emprendimiento que básicamente ustedes empezaron en los albores del ecosistema emprendedor en Chile. Seguramente has tenido que aprender mucho de forma autodidacta. O sea, cuéntanos alguna herramienta que le pueda servir a la gente que nos está escuchando hoy para aprender y ser mejores emprendedores. Sí, yo creo que la herramienta más valiosa que he encontrado es como el entender cómo funciona la mente de uno y de las demás personas, como para entender las motivaciones, por qué se enojan, por qué hacen... Ok, qué buena. Y en ese sentido el libro que más me ha gustado es Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Buenísimo. Porque me ha ayudado... Ese libro me cambió la vida, como que cuando, no sé, ves cosas que me enojaban o cosas que no me hacían mucho sentido, como que con ese libro me ayudó a darle sentido a ciertas cosas y considerando todas las adversidades que uno tiene que enfrentar como emprendedor, especialmente temas como psicológicos, de no darse por vencido y todo eso. Ese libro te ayuda como a entender cómo funciona tu cerebro. Entonces, a seguir tu instinto en algunas cosas y a usar la racionalidad con otro. Pero a mí me ayudó mucho. Ah, me encanta. He escuchado mucho que justamente el autoconocimiento es la principal habilidad que tienen que desarrollar los emprendedores. Entonces, este libro nos cae increíble. Thinking Fast and Slow, ¿cómo se llama el autor? Daniel Kahneman, que es premiado el Nobel de Economía. Nada más. Sí. Tranqui. De hace unos años. Sí. Y es un psicólogo israelí que como que este libro resume todos sus años de investigación. Es muy bueno. Buenísimo. Sí. No es muy light eso, sí. Es medio denso. Sí. Yo lo he visto muy recomendado. Entonces, me parece que debe ser una gran oportunidad. Buenísimo. Además, seguramente muchos de los que nos escuchan tienen su meta del año, entre sus propuestos del año leer más. Así que ya se llevan una primera recomendación. Por eso, Guillermo Guillermo, cuéntanos dónde podemos encontrar a Cumplo, dónde los podemos seguir, si queremos invertir, si queremos obtener financiamiento. ¿Dónde están? Nuestro sitio web es www.cumplo.mx y Twitter es Cumplo.mx, Facebook también es Cumplo.mx e Instagram también es Cumplo.mx. Muchísimas gracias, Guillermo Guillermo.mx, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros acá en la cabina. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana aquí en Disruptivo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!